bienvenidos a un nuevo episodio de vivir de trading esta tarde estamos con el tema de con mentor o sin mentor con mentor o sin mentor con nuestros invitados ismael hernández cristian álvarez guardi mena y un servidor jerry cornell entonces chico coméntenme guardi tú principalmente que tiene una academia bien grande aquí en san cristóbal que tú consideras el tema de con mentor o sin mentor lo primero que yo digo que entre nosotros mismos podemos como hacer una estadística nosotros mismos decir como lo preferimos cualquier proceso de aprendizaje yo digo que cualquier proceso de aprendizaje con un mentor es mucho más fácil y mucho más seguro sin mentor se puede claro que se puede no quiere decir que imposible pero algo que te ayuda a tener un mentor es que te reduce lo que tú estás aprendiendo es que si tú estás trabajando va a durar cinco años en lograrlo con mentor puede durar menos bueno si nos vamos al sistema tradicional universitario o lo que sea que uno trate de aprender su vida académico exacto el sistema académico el mentor serían los maestros entonces eso te facilita el proceso de aprendizaje sí pero hay una diferencia hay 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 quiero aprovechar para hacer una diferencia hay tres influencers en en el desarrollo de un individuo en el tema de los profesores pero qué pasa los profesores te enseñan de una manera plana te enseñan de una manera cuadrada yo más que cuadrada plana porque yo he tenido profesores que son excelentes y te dan la vuelta al mundo y te dicen de todo tú tienes lo que son los coach yo particularmente soy con certificado pero yo no hago coaching y tú tienes lo que son un mentor el coach lo que hace es que normalmente te habla o trata de abordarte mediante preguntas y es para un tema como el trading yo creo que es mejor tener un mentor que es una persona que puede intervenir y puede decirte mira loco tú lo estás haciendo mal es por aquí exacto guiarte directamente y para que funcione tiene que tener experiencia en lo que es lo que él te está mentoreando ojo muy importante lo que acaba de decir cristian experiencia a la hora de elegir un mentor en el tema del trading que principalmente de los que estamos hablando es bueno que usted se acerque a alguien que usted sepa que de verdad tiene resultados porque cualquiera te puede decir que trae de las redes sociales están llenas de traders de redes sociales de eso de redes sociales que son unos bacanos pero diciendo otra dama el asunto el asunto también pasa con lo de un profesor y un mentor es que la mayoría de veces un profesor no necesariamente está haciendo o sea está ejerciendo lo que te está enseñando si eso pasa y principalmente en la en la en las carreras formales pasa mucho que el profesor o puede ser que ya se haya retirado ya no lo está ejerciendo o puede ser simplemente que no lo ha ejercido y es lo que le llaman un académico es que es una persona que se ha dedicado a estudiar lo que te está enseñando pero no necesariamente lo ha practicado bueno mira desde mi punto de vista y comentando un poco lo que lo que dijo cristian ahorita sobre el mentor y lo que es el coach y el profesor para mí un mentor cada una de estas un mentor es un coach y es un profesor a la vez porque un mentor es tu guía un mentor te guía sobre sobre el camino te dice mire este camino es más corto te dice lo que tú tienes que hacer cuándo lo tiene que hacer cómo lo puede hacer y también te invita a autoconocerte a ti mismo porque realmente ese es el trabajo de un mentor ver en ti esa esperanza que tú no ves y sacar lo mejor de ti eso es lo que yo veo que es un mentor el que hace eso está porrista mira lo que pasa una de las definiciones más acertadas que he escuchado y profunda sí 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 se fue en profundidad el hombre no pero pero mira por ejemplo hay algo muy importante es yo por ejemplo no me atrevería hacer mentor en trading yo no lo no me atrevería he hecho trading pero no tengo la experiencia que tienen ustedes ahora yo profesionalmente soy mentor o sea yo soy un mentor profesional para el tema de gestión de negocio planificación estratégica y emprendimiento y inversión pero no trading entonces eso es importante que nosotros sepamos que el mentor va a mentorearte en lo que él ha hecho exacto mira algo que pasa mucho cuando uno es por ejemplo mentor de trading es que el mentor tiene que saber ser mentor me explico miren una cosa es tú saber tradear y otra cosa es tú ser mentor es muy difícil una persona que sepa tradear que te dé un buen rendimiento dando mentoría también es muy difícil una persona que sepa dar mentoría a que te dé un buen rendimiento tradeando yo siempre o sea para yo educarme con esto de enseñar a las personas porque yo comencé de una forma muy random fue que saben que yo aprendo escuchando yo ve yo veo un canal de youtube que se llama aprendamos juntos en ese canal de youtube yo conocí ahí ciertas personas que explicaban de cómo aprenden los niños y yo aprendí a enseñarle a un niño para poder aprender a enseñarle a mis estudiantes porque qué sucede cada por en el proceso de cuando tú vas a enseñarle a una persona cuando la persona se acerca a ti para que tú seas su mentor tú primero tienes que ver el comportamiento de la persona para tú saber cómo la persona quiere el conocimiento porque hay personas que tú tienes que repetirle la cosa seis veces pero él tiene que saber que a ti no te está pesando repetírselo él se siente él se tiene que sentir cómodo contigo me entiendes exacto puede que se siente incómodo no que era que tú la repite porque se va a sentir que te está molestando y el aprendizaje termina mal termina mal y eso es realmente uno de los trabajos de los mentores o sea tú sincronizarte con tu estudiante o tus alumnos tus discípulos que eso es algo que diferencia un mentor de un profesor y el tema de la sincronización cuando tú mencionaste sincronizarte con un discípulo me acordé a star wars es como si tuviera un padawan exacto exacto muy 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 acertado el ejemplo bueno mira en mi caso por ejemplo diciéndote anécdota yo no tuve ningún mentor realmente o sea que jerry no te ayudó a ti no realmente me ayudó a mí fue guayando la yuca no tuve ningún mentor y para mí fue un tanto un tanto no fue sumamente difícil y por eso yo recomiendo que si ustedes pueden elegir un mentor lo hagan bien y sepan qué mentor van a elegir alguien que tenga experiencia como dijo jerry y que también tenga la suficiente habilidad de poder enseñarle a ustedes porque una experiencia simplemente no basta pues una persona que tenga resultados es lo más importante es que se tiene que sentir responsable exacto si sucede que el caso de que un mentor nada más te capacita un mentor viene y te capacita a ya lo capacite eso no es un mentor es un capacitador es un profesor profesor ahora si él se siente responsable de que diga yo quiero ver o sea porque a mí me me eriza los velos el resultado de mis estudiantes claro si tú te sientes esa vocación tú te sientes responsable del resultado del estudiante no es que simplemente aprendió no aprendió no qué resultados están a tener están teniendo con eso con eso yo la verdad hacía el comentario fuera de cámara de que yo para todo un mentor o sea yo soy un profesional y yo sé lo que vale eso y ya a mí me da igual buscar un mentor ya sea que lo busque como un pana o sea con un amigo que sepa que 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 sepa de la materia o ya sea que yo lo pague yo no yo he pagado mucho dinero por mentores o sea yo he pagado mucho dinero desperdiciado no es una inversión son inversiones claro son inversiones yo he pagado dinero por mentoría de cinco horas cinco horas sin entender lo que me están diciendo ojalá yo hubiese sabido que los mentores son tan importantes cuando yo comencé mi carrera en el trading no porque perdí mucho tiempo tratando de aprender solo aprendí me caí mucho mucho muchísimo golpes recibí pero hubiese sido más fácil con un mentor con alguien que me guíe alguien que se preocupe por mi crecimiento caece y guayase y rompes un hueso es parte del proceso de aprendizaje totalmente el mentor a veces lo que te ayuda es poniéndote un chingo de mentor exacto o sea agárrate de ahí ya eso yo lo pasé toma ese mentor y dale por este lado exacto porque no no es que no es que tú no vas a cometer errores lo comete pero alguien que te puede decir mira esto no 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 o que te puede decir eso normal exacto o sea por ejemplo que tú no te sientas solo sí que tú puedas hablar con gente que hablan tu mismo idioma ese tema mira cuando yo conocí a guardia los muchachos en san cristobal porque somos de san cristobal pero somos de áreas diferentes yo tenía ya un año año y pico casi dos tradeando solo y yo me veía en una situación que yo decía pero dios mío porque es que nadie me hace trading y yo a veces buscaba gente y le pagaba curso a gente que yo sabía que sabía menos que yo por el simple hecho de ellos relacionarme con gente que sepan trading o que estén haciendo trading o sea uno hace una una disciplina como esta como el trading solo es trabajoso señores es trabajoso de por sí en grupo con alguien que te acompañe imagínense solo yo lo o sea yo corroborando con lo que tú dices tampoco lo vean dije que es como algo bien chulo que tú no tuviste mentor guau mira cómo tú eres con muchos resultados ahora señores es mucho tiempo que se pasa tú vallando la yuca mucho video de youtube mucha clase de 50 dólares mucha cuenta que más mucha lágrima tú sabes lo difícil que cuando cuando como explicamos en el capítulo pasado que en uno de los capítulos pasados que hablamos de que de la suerte del principiante que tú agarras y mete a hacer hacer tu primera entrada fan y te van bien hacer la segunda entrada fan y te van bien y de repente hacer la tercera entrada fuay que mate la cuenta eso si alguien no ha pasado por ahí tú crees que tú no vas a paparte es muy poco probable que alguien que está haciendo trading y tenga rentabilidad no haya perdido este asunto de tener mentor tú sabes que yo tengo muchas personas me preguntan eso que como yo me siento al ver mi el desarrollo de mis estudiantes y a mí me hace sentir bien pero ellos hay personas que lo hacen la pregunta con mala intención porque por ejemplo hay estudiantes míos que tienen el resultado que yo tuve en tres años lo tienen en seis meses o sea y me llevan resultados y yo lo que digo es guau mira el poder porque que ya yo le digo mira pisa aquí que aquí está duro aquí tú no te vas a dar porque ya yo pisé ahí me entiendes entonces también a la hora de de tus para tú decir mira yo soy un buen mentor y tú sabes cómo tú enseña el conocimiento cuando nosotros aprendemos sin mentor mira cuál es el problema el conocimiento yo lo comparo con puntos imagínate puntos en un cuaderno cuando uno aprende sin un mentor uno aprende los puntos en un cuaderno a random random en diferentes lados cuando tú vas a empezar a ejercer tú quieres unir todos esos puntos tienes un garabato por así decirlo claro cuando tú tienes un mentor te enseña los puntos uno detrás del otro y cuando él quiere unir todos los puntos hace una línea porque ya pasó por ahí la cosa se facilita el conocimiento como se enseña muy diferente porque cuando tú dices guau a mí me enseñaron soporte y resistencia para que yo sepa trabajar con precios institucionales o sea tiene como una correlación exacto exacto el tema de la mentoría aquí básicamente tenemos un viaje de mentor en esta mesa tenemos mentor por sobra porque creo que creo que hay ustedes cada uno tiene una academia o ustedes dos tienen la misma academia que más él es el instructor de allá tú tienes tu propia academia yo yo soy mentor en temas de negocios sí he tenido academia pero no vas no no del tema de trading pero he tenido academia yo considero que independientemente sea de trading sea de negocio uno siempre de alguna forma es mentor de alguien puede ser de tu hijo de tu hijo pequeño puede ser de un amigo que esté incursionando en el tema del trading no necesariamente la mentoría se tiene que ver como dar clases se me hace difícil yo explicar la cosa específicamente como yo la hago yo soy muy bueno tradeando el que me conoce sabe cómo son mis resultados pero yo se me se me complica entonces pero de cierta forma yo considero que uno siempre es mentor de alguien siempre un mentor no nada más es alguien que te guía también es un modelo a seguir un mentor exacto tú generalmente yo lo prefiero cerca yo no quiero un modelo de calvin clay no el real mentor es quien te guía a ti de cerca como tú dices generalmente como decía wally que muchas personas le hacen preguntas como con el objetivo de denigrarlo humillarlo decirle pero los estudiantes tuyos tienen seis meses y tienen más resultados que tú pero ojalá eso un mentor debería sentirse contento por eso es que eso es lo que me hace a mí sentirme como tu trabajo está bien hecho porque yo digo wow mire lo que logró lo que o sea ya yo lo que lo que yo he tratado de lograr como yo me pongo reto yo mismo mira y la gratitud que tú tienes de esos estudiantes yo me imagino que no es poca no es poca no es poca y eso llena a uno sí y realmente el tema o sea como tú decía uno tiene cualidades naturales para ser mentor uno se puede preparar para ser mentor claro y hay personas que tienen vocación para ser mentor totalmente y una de las características que uno debe buscar aparte de que ya hemos mencionado varias o sea haciendo vamos a estar haciendo una recapitulación ya nosotros hablamos de que para tú elegir un mentor tú tienes que buscar lo que tenga experiencia en lo que te va a hablar saber que tienes resultados y saber que tienes resultados lo otro es que tú te des cuenta de que la persona puede transmitir el conocimiento se sincronice contigo y que se sienta responsable de tus resultados y el esfuerzo a enseñar y comprometido con tu comprometido con tus resultados y el por último tiene que haber como una especie de buena fe porque porque si nota esa relación de querer que tú tengo un buen resultado y de no sentir esa vamos a decirlo claro esa envidia de si tú tienes un buen resultado sobre un resultado por encima de él es algo que muchas veces es a tan más importante que alguna de las otras partes porque porque la persona te va a entregar todo no se va a limitar o sea te va a entregar todo el conocimiento mientras que una persona que siente recelo sobre si el otro lo puede pasar se va a limitar lo que te voy a enseñar para que tú nunca lo puedas superar y eso es muy dañino porque generalmente la persona que tú estás mentoreando es alguien que siente admiración por ti inmediatamente tú te das cuenta de ese comportamiento a veces por ejemplo yo pagaba curso era buscando mentoría y yo me daba cuenta que al final de cuentas lo que querían era ganarse los 50 los 100 dólares y eso yo me sentía yo me sentía pagando 50 dólares pero eso no es un mentor de 50 hay mucho en 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 redes sociales hay mucho muchas clases de 50 dólares 100 dólares y yo no estoy diciendo que son malas pero realmente sea por ejemplo yo tengo yo inicié con un entrenamiento de criptomonedas básico y yo lo estaba dando barato pero no era porque yo quería ganar dinero con eso sino porque yo quería aportar algo oye me tú tocas de un punto importantísimo porque a veces la gente como ve que uno es rentable y hace mucho dinero en el mercado dice maca pero este pana haciendo tanto dinero me está cobrando un cursito de 300 400 dólares que pasa aquí señores no es que uno quiere ganarse 300 400 dólares número uno hay vocación y dos y lo más importante yo considero que uno quiere devolver algo de lo que uno ha recibido o sea ese dolor que uno pasa aprendiendo a hacer lo que hacemos ahora solo no no quisiera que lo pase nadie no es fácil o sea uno lo que está buscando devolver un poquito de lo que uno recibió de la bendición que uno recibió porque es una bendición es una bendición y otra cosa ayer y aportando lo que tú dices es bueno o sea ser mentor porque eso te ayuda a crecer a ti mismo como decía cristiano como profesional y como ser humano también mira qué pasa también cuando te hacen la pregunta de que ok tú eres si tú eres tan rentable tanto y ganas tanto dinero porque tú das clases por ejemplo yo personalmente a mí me yo o sea yo me vuelvo loco cuando yo estoy dando una clase frente a un grupo de personas que yo siento que la persona me está entendiendo yo quiero dar más y más y más y me pasa mucho eso ahora eso es porque me gusta que sucede tú quieres recibir el conocimiento de mí a porque yo no te lo doy gratis tú no vas a recibir el conocimiento con la misma responsabilidad no hay compromiso que cuando tú pagas cuando esa persona paga por ese conocimiento dicen wow yo pagué por ese conocimiento déjame yo sacarle provecho hay estudiantes que me han pagado por el conocimiento y cuando llega la hora de hacer su primera cuenta real adivina quién se la crea yo con el dinero si hay veces que te preguntan por qué te cobra tanto y es precisamente aparte de que de que hay unos costos que hay que cubrir porque la realidad obviamente aparte de eso tú tienes el tema de qué de que tiene que dar un valor a lo que tú transmitiendo lo que tú sabes a la experiencia y para que el otro también le dé un valor yo empecé dando clase gratis cuando yo estaba en mi pinino y yo siempre tenía vocación de la clase si empezaba clase gratis yo veía que prácticamente lo cogían al relajo cuando yo empecé a cobrar ahí fue que yo empecé a ver resultados en el estudiante se pone más serio se pone más serio es que dicen oye tengo que sacarle provecho lo cual está aquí invertido y porque crean un balance realmente es un balance cuando él tiene la responsabilidad porque pagó algo y tiene la responsabilidad de dárselo porque también él está cobrando algo y también te entusiasma como es el caso de wally mi caso también hay un balance entre ambos me entiende entonces tú te sincroniza y ahí tú le lleva la información con más facilidad y es menos tedioso el aprendizaje para esa persona hay otro hay otro estudiante que necesite esa ayuda está entrando tú pero hay otro que tiene el talento que tiene el talento y su mentor lo es que tiene el talento y dice ok entró esta persona mira tu cuenta mejor trabaja olvídate ese dinero no es tuyo yo lo que quiero es que tú de te desarrolles me entiende eso es un sistema también dentro de dentro de la de acá de la academia o sea un momento tiene que darle valor a la cosa entonces para cerrar si hay alguna recomendación yo personalmente quiero decirle que siempre es bueno buscar un mentor en la etapa temprana depende de desarrollo de aprendizaje de trading se va a ahorrar mucho trabajo y mucho sufrimiento y mucho dinero asegúrense si mucho dinero asegúrense de encontrar a alguien que tenga resultados reales y que tenga buenas intenciones señores también otra cosa una sugerencia que quiero dar es que no lo vean que porque guau pero ellos no tuvieron mentor y ellos un súper pero el único que no tuvo un mentor fue tatuco él dice que no pero uno le da su tip no porque todavía a esta altura de juego él debe estar aprendiendo claro que sí uno nunca termina no 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 claro eso era tal infinito exacto pues muchas gracias a todos por asistir y por participar en esta integra en esta en el podcast de vivir del trading los veremos a la próxima gracias